Gracias por continuar con nosotros en su programa Voz de Cidís. Y para continuar conversando sobre la relación entre economía y política y en nuestro segmento de A Profundidad, tenemos como invitada especial a Lilian Huelva, graduada con excelencia académica de la Universidad Centroamericana en Economía Aplicada, con mención en desarrollo económico y territorial. Fue editora en la revista Dragma, Economía y Finanzas, y es directora del área institucional y social de Funides. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De nada. Viste el reportaje en calle, ¿tenés alguna opinión al respecto? Sí, realmente me llamó mucho la atención lo que decían los muchachos sobre algunos aspectos de la política pública que ellos están recogiendo, gratuidad de la educación, dijeron sobre los programas que se están impulsando, está la marienda escolar, la mochila escolar, que buscan promover la retención, y también está el tema de qué aspiran ellos con estudiar. O sea, está, quiero, o sea, ellos te dicen quiero ejercer mi profesión. Entonces, hay un tema ahí que es bastante interesante y es qué tanto estamos vinculando la educación con lo que están demandando las empresas, porque muchas veces decidimos estudiar una carrera y no estamos tan seguros o no tenemos tan claro cuál va a ser el panorama una vez que salgamos al mercado de trabajo y estemos buscando empleo. Entonces, es interesante ver las percepciones que tienen los muchachos y cómo desde su ámbito están preocupándose por estos temas que realmente son muy importantes para el país. Claro. En general, ¿qué opciones o qué oportunidades tienen los chavalos y las chavalas para realizarse económicamente? Bueno, yo creo que tenemos que partir de un punto básico que dijeron los muchachos, y es la educación. O sea, sí, es algo fundamental y hoy estamos viendo que la cobertura en educación está aumentando, ya la tasa de matrícula ha incrementado y tenemos que 92 de cada 100 niños que deberían de estar en primaria están en primaria o en secundaria. El reto, el gran reto en este caso, es qué hacemos con la secundaria. En la secundaria tenemos mayores tasas de deserción, la escolaridad promedio todavía son 6.8 años a nivel nacional, en el área urbana son alrededor de 9 años, y en la parte urbana todavía no terminamos primaria. Entonces, ¿por qué hablo de la educación? Porque la calidad del empleo que vayamos a tener depende de cuántos años de educación nosotros hayamos obtenido. Nosotros hicimos un estudio y encontramos que la probabilidad de obtener un empleo pleno, es decir, donde trabajes 40 horas a la semana y obtengas un salario por encima del mínimo, depende mucho de tu nivel de educación. Claro, ¿viste la pregunta que le hacíamos? ¿Te gustaría trabajar poco y ganar mucho? Esa es la pregunta. Realmente hay una pregunta que habla sobre el subempleo que te dice, usted quisiera trabajar más horas, y nos asustaríamos de ver la cantidad de personas que dicen que están dispuestas a trabajar más horas y que no encuentran un trabajo que les permita trabajar más tiempo. Entonces, ese es un tema muy importante y que debe ser muy relevante para la política pública. El otro tema es el empleo formal. O sea, cuánto tener más educación también te permite acceder a empleo con seguro social. ¿Y por qué es relevante eso? Porque tenés una serie de beneficios que estando en informalidad no tendrías. Tener el acceso a la seguridad social y puedes ir al médico, y una vez que cumplas la edad de jubilación vas a recibir tu pensión. Entonces, cuando vos estás en un mercado informal no tenés estos beneficios que te van a perjudicar una vez. O sea, tenés una emergencia médica, más difícil ir al médico, ya es tu edad de jubilación, ¿cómo vas a mantenerte? Entonces, es un tema que debe ser muy importante para los jóvenes, la calidad del empleo. Claro. Pero como en general, también como sociedad y como Estado, ¿qué estamos haciendo para que estos muchachos y muchachas puedan insertarse productivamente a la economía y sobrevivir? Mira, se están implementando políticas de capacitación. El Inatec ha estado promoviendo mucho esto. Y son programas de certificación, de habilitación, de uno, dos, tres meses. Entonces, el problema de esto es qué tipo de empleo vas a tener después. Entonces, en el corto plazo te ayuda a tener una ocupación para acceder al mercado laboral. O sea, te certifican para ir a reparar celulares o para belleza, repostería. El problema de esto, y en lo que también deberíamos estar preocupados, es que a qué empleo estás accediendo, vas a tener empleo de calidad y cómo va a ser en el futuro. Entonces, ahí creo que está un reto para la política empezar a enfocarnos en la calidad del empleo y ver cómo está el subempleo. Ahí aprovecharía a hacerte la pregunta, porque generalmente también en economía hay una duda, por decir así, en realidad. O sea, ¿quién debe dar empleo? ¿El Estado o el mercado? Por ahí es interesante escuchar tu opinión. Me gustaría escuchar. Nosotros hicimos, trabajamos bastante con las encuestas y revisando la encuesta continua de hogares, que es la que se usa para medir cómo está el empleo, vemos que el máximo empleador para los jóvenes es la empresa privada. El 84% de los jóvenes entre 18 y 30 años está ocupado en la empresa privada. Alrededor del 5% están en el gobierno, en casas particulares y en zonas francas. Entonces, nuestro máximo empleador, el principal empleador para los jóvenes es la empresa privada. Bueno, el otro tema interesante, hay mucho empuje actualmente sobre el tema del emprendedurismo. Yo preguntaría, entre ser empleado y emprendedor, ¿cuál sería la mejor opción para un muchacho y una muchacha? Bueno, no sé si es la mejor opción, al final lo que vemos en la estadística es que la mayoría de los jóvenes se insertan como asalariados. Como empleador, solamente el 2.5% de los jóvenes entre 18 y 30 años. Y cuando vemos a los trabajadores por cuenta propia, son alrededor del 20%. Entonces, tenemos un tema de, para emprender un negocio, no basta solamente con tener una idea. Necesitamos financiamiento, necesitamos conocer personas, necesitamos tener cierta experiencia. Entonces, muchas veces los emprendimientos vienen una vez que ya trabajé un par de años y tengo cierta experiencia, entonces voy y me inserto. Realmente en las estadísticas no se ve una transición así. Salgo de la secundaria o salgo de la universidad y me voy directo a emprender un negocio. Entonces, lo que estamos hablando es que probablemente la media de un muchacho o una muchacha que sí logra emprender es alguien que anda por los 25 años hacia arriba, por ejemplo. Por ejemplo. O sea, que haya tenido cierta experiencia, que haya, por ejemplo, la referencia para ir a hacer un préstamo, necesitas pues haber tenido una cuenta bancaria, por ejemplo. Y si no tenés ese respaldo, pues el capital inicial te va a ser más difícil. Claro. Y en ese sentido, ¿qué incentivos hay? ¿Qué tanto empuje realmente hay de todos los sectores hacia el tema de emprendedurismo? Yo creo que algo que está impulsándose mucho desde las universidades, trabajar el tema del emprendimiento con los jóvenes, hacer los planes de negocio, las ideas. Y vemos, por otro lado, que ONG sobre todo están impulsando este tema del emprendimiento con apoyo a la elaboración de los planes de negocio, capital de semillas. Pero son, digamos, iniciativas poco pequeñas, ¿no? No es un gran volumen de emprendedores porque también pensemos cuán sostenible puede ser esto en el tiempo y cuántos muchachos pueden estar entrando año con año con negocio. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con nuestro segundo bloque a profundidad. ¡Gracias!